La hizo bien Hernández, muy buena pelota para Lennis, va Lennis, golazo, gol, sí, 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 de Argentinos, golazo de Lennis, tremendo gol de Argentinos, lo empata Lennis y ahora el juego está 1 a 1, sí Lennis. Entró hace minutos Lennis nada más, le dijo a Caruso, te envío el centro desde la izquierda, o le pego desde la derecha.